Pero mientras los tractores se alistan, el mentado programa de subsidio de diésel que anunciara este viernes pasado, hace tres semanas, el gobernador del estado, pues no se sabe nada, no hay reglas, no hay manera de operaciones, no se sabe cómo se va a entregar y los tractores ya deberían estar trabajando ahorita, entonces, ¿para cuándo va a llegar el diésel? Se suponía que el gobierno del estado va a poner tres pesos, el gobierno, la empresa que les va a entregar el diésel, unos 50 y el gobierno municipal que encabeza a Saúl Monreal Ávila, un peso con 50 centavos, pero hasta el momento no se sabe cómo el campesino puede obtener un mililitro de diésel, no sabe ni cómo van a cumplir, ni qué requisitos, y ahorita es cuando se requiere el diésel, o sea, a veces lanzan programas, yo creo que pienso que nada más es para salir en la foto. Rafael Covarrubias, jefe del departamento precisamente de desarrollo agropecuario del municipio de Fernillo, pues habla claro, dice, no hay reglas, Secampo, Secampo no las ha sacado. Sí, no, mire, a partir de la, del, de, ahora sí, del arranque del mismo programa, dice el agropecuario dos mil veintidós, en las instalaciones de la feria, se, se mencionó que se iba a apoyar con tres pesos por parte del gobierno del estado, unos 50 por parte de la empresa y unos 50 por parte del municipio. Las instrucciones del licenciado Saúl Monreal es que atendamos a la gente, que le demos buen trato, pero que demos una información verídica, no, no, no comprometida, y lo que estamos haciendo nosotros es estar en contacto con gobierno del estado, específicamente con Secampo, en la oficina del subsecretario de Agricultura, y desgraciadamente no se ha avanzado en las reglas de operación y en los lineamientos que van a fungir en el mismo programa, entonces desgraciadamente no podemos nosotros anotar a los productores o darles una falsa esperanza, si no tenemos nosotros lo primordial, que es el convenio, pues, de colaboración. Ahora, Rafa, yo lo veo muy delicado porque ayer estuvimos en Rancho Grande y toda esa región, y hay condiciones de siembra, y la gente requiere el combustible para trabajar, ojalá y no sea solamente en un anuncio, ¿no? Pues, ojalá y no, yo tengo mucha confianza en las instancias gubernamentales, este, esperemos que se dé como se pactó, el mismo presidente lo ha mencionado muchas veces, que él tiene un compromiso con el campo, esperemos que que se lleve así por la misma parte de gobierno del estado, y en días próximos daremos, o sea, las mismas noticias, y los requisitos que sean necesarios para acceder a tal programa, que es tan beneficioso. Ahora, Rafa, eso es del diésel, pero de nivel local, ya se vino todo esto, la gente requiere semillas, requiere microfertilizantes, requiere apoyos de cualquier todo, ¿el municipio tiene algún programa con recursos propios que esté ejerciendo? Nosotros tuvimos un programa con gobierno del estado y el municipio en cuestión de semilla tanto híbrida como para temporal, certificada, de maíz. En estos momentos tenemos una máquina también con gobierno del estado en conjunto en San José del Alamito para beneficiar el frijol. Se le está poniendo veneno, con esto estamos ayudando para que la misma semilla tenga un buen desarrollo, un buen brote, ¿verdad?, para que se ayuden las plagas y enfermedades. De esa forma es como estamos a nosotros ayudando a los campesinos. En cuestión de otro convenio para que adquieran semilla, para que adquieran algún fertilizante, algún herbicida, no, la verdad no, y lo estamos haciendo solamente como difusión y como vínculo hacia los productores.